Continuamos con el trabajo en los ingresos y egresos de las escuelas. Bueno, hoy la gente está entendiendo que la idea es fundamentalmente prevenir y evitar situaciones penosas, situaciones que después afectan a las personas y por supuesto a los bienes personales. Entonces el ingreso a las escuelas y el egreso siempre ha sido un tema que nos preocupaba porque hay mucho descontrol. Hoy estamos logrando obtener la comprensión y la colaboración de los vecinos. Estamos en un lugar clave, la Plaza Martín, y uno de los controles que llevan acá son en la Escuela 119. En la Escuela 119, que es un punto bastante neurálgico, porque además confluye todo prácticamente en esos horarios, pero es tener un poco de paciencia, porque son 15 minutos que tenemos que lograr hacernos de la mayor paciencia posible para que no se genere lo que se genera habitualmente. Entonces a veces uno dice, no, pero, o sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué controlan? ¿Por qué cortan? Pero es eso, o sea, en esos 15 minutos evitamos un montón de situaciones. A veces las situaciones pasan en segundos, no sucede. Así que bueno, nada más que eso, pedir la colaboración, que continúen, digamos, acompañándonos.